Un día me levanto y me pongo a pensar Que es lo peor que en esta vida me podría pasar Pendejo Que no sabes que ya te pasó Engañar a la mujer que más querías Y a la cual le prometiste que vendrían Días felices y no nubes grises Muchas caricias y no cicatrices Muchas veces dijiste tantas fantasías Tantos recuerdos te atormentan cada día Por dos años veía su foto a diario No la quería sacar del calendario Hoy yo te dije te amo tantas veces Hoy amos en ese sillón tantas veces No es lo que mereces ni lo que merezco He pensado mucho en esto y aunque lo detesto Hoy te pido perdón Por engañarte y porque me valió madre tu corazón Por ser egoísta y mandar al carajo nuestra relación Se me olvidó que éramos dos Nunca voy a olvidar esa linda cita Ibas vestida de negro y te veías bien bonita Fuimos a bailar salsa a ese lugar Te acuerdas ya enamorado viendo como daba bastantes vueltas Terminó la clase y era hora de volver Mis ojos sin saber lo que estaban por ver No traía dinero ni siquiera pa'l camión Lo bueno que un amigo o una moneda me dio Con la cual regresamos en la mano en el camión Sentados escuchando nuestra canción Cualquier otra mujer en su lugar se hubiera ido Pero ella se quedó aunque ella se hubiera perdido Ya no podremos volar muy alto en algún lugar Y por descuidarte ve todo lo que me fue a pasar Me basta una moneda pa' conocer tu valor Y ve con la moneda con la que te falló Por la que te pagué yo Por la que te pagué yo Hoy te pido perdón Por engañarte y porque me valió madre tu corazón Por mandar a la mierda toditos los planes que teníamos Por que te pagué yo Por que te pagué yo Que teníamos